hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno y bienvenidos a la partida de los sábados y este sábado nos vamos a pasar otra parte del super sidekick en este caso vamos a darle a esta versión que hicieron del neo cap 98 que está basado en lo que es la copa del mundo de 1998 donde si recordáis españa iba que se iba a comer el mundo y nos tuvimos que venir en la fase de grupos entonces bueno aquí en el canal como yo me quedé con ganas de pasarme el super 6 de kit 1 con españa hemos cogido lo que es el delorean y nos hemos ido al pasado a manejar a la selección española para ver si podemos ganar lo que es el campeonato del mundo por lo menos en el videojuego entonces bueno cositas que os puedo contar sobre este juego es eso que está basado en en el mundial del 98 y bueno esto es un bueno antes de seguir fijaros aquí como bueno yo no se explica primero los botones pasa lo primero que en la primera parte cuando no tienes el balón pase largo y tiro a pase corto y bombeado b y el c es para correr más y bueno cuando no tenemos el balón pues lo mismo será la golpe el b y me parece que el cera para cambiar de jugador de acuerdo entonces bueno habéis visto cómo podemos seleccionar entre las distintas los distintos torneos que hay en el mundo entonces están basados en torneos reales por ejemplo está la copa de europa está la copa de sudamérica la copa américa es la copa de asia entonces bueno lo estoy viendo ahora mismo en pantalla está está basado en la realidad y bueno nosotros lo que vamos a hacer es pasarnos en la copa del mundo vamos a ver como ya se ha dicho antes volviendo al pasado manejando la selección española a ver si podemos ganar ese mundial que no supo tan mal a todos los españoles no sé si recordáis la cantada de su bizarreta contra nigeria que es muy que nos complicó muy 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 mucho lo que es la fase de grupos entonces bueno más cosas que tiene el juego es que bueno como habéis visto antes de escogerme lo que es el la selección te dice el power up que quieres tener para tu selección en este caso yo he escogido velocidad considero que es la mejor aunque si os digo la verdad no lo he notado mucho entre entre selecciones y bueno recoges velocidad un poquito más de correr un poquito más anticipación y bueno entonces ya estamos jugando lo que es el primer partido y la forma de jugar que es la misma que super side x3 lo que pasa es que yo super side x3 no me lo pasado todavía no sé si esté más fácil es más difícil la gente dice que es un pelín más fácil porque bueno hicieron un pequeño balance entre selecciones por ejemplo la selección española la pusieron un poquito más top le subieron me parece que es la técnica al nivel 3 no sé si habéis os habéis dado cuenta que al principio de lo que es la selección de selecciones para la redundancia tienes como una especie de cuadro de habilidades entonces en los que llegan al máximo los que tienen tres que llegan al máximo se supone que son las selecciones más potentes pues en el super side x3 con españa no pasaba no tenía nada más que dos atributos subidos al 3 y los demás lo tenía igual 2 o al 1 entonces para ésta para este juego respecto a super side x3 lo mejoraron entonces pues estoy viendo de las animaciones y todo lo demás es igual que super side x3 lo que pasa es que le introdujeron alguna nueva le introdujeron alguna alguna fase de celebración el tema de los tiros cuando te acercas a la portería le pusieron una una ventanita en la cual tú podías ajustar el tiro y lo que es el portero se tiraba para hacia un lado para hacia otro que le pusieron muchas ganas a este juego este juego lo hicieron con con mucho amor estaba no sé si snk quiso entrar en la pelea con fifa 98 hicieron su particular versión de hecho quisieron lo que es utilizar los nombres originales de los de lo que son los jugadores pero qué es lo que pasa que no tenían la licencia la tenía ella y sport y no pudieron utilizarlo por ejemplo por poneros un ejemplo nuestro raúl que es el que llevamos en la selección española en verde raúl es raúl por ejemplo también ronaldo en la selección brasileña sería rosa entonces bueno hacen hay unos pequeños juegos de palabras de estos japoneses de snk que hay algunas veces que te da esta gracia entonces bueno eso como como curiosidad y más cositas que os puedo contar pues la forma de jugar la forma de jugar que tenemos es básicamente la misma que el super side x3 aunque ya os digo que yo no me lo he pasado nunca no tengo un punto de vista comparativo muy muy bueno pero sé que se juega igual de acuerdo entonces lo que tenemos que hacer es claro que falta pero bueno arbitro y le saca solo amarilla presencia ha sido hasta penaltis y me ha sacado el área adiós a vivir así ha sido penalti entonces bueno estoy viendo como el tema de los penaltis aquí te suele leer la máquina y yo lo que hago es que manejo la palanca izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha y doy sin ver en qué dirección está al lanzamiento y bueno aquí parece que se ha tragado no suele pasar que lo que pasa que estamos en los primeros partidos y que os estaba contando el tema del juego si el juego entonces por ejemplo ahora sacan ellos y aquí pasa lo mismo que en el primer super side x la forma más efectiva de robar lo que es el balón es pasar por delante de ellos cruzárselos y quitarles el balón no hagáis cegadas no hagáis golpes a lo mejor no hagáis golpes a no ser que estéis seguros de que de que no van a recuperar el balón porque si no os dejarían vendidos y aquí pasa también lo mismo que en el super side x1 que hay que ir hay que tratar siempre que el juego esté él otra falta madre mía y eso no la pitas árbitro hay que procurar perdón el juego que esté en el campo de ellos como pasaba en la primera parte el campo derecho va a ser siempre el de ellos y el campo izquierdo va a ser siempre el de nosotros entonces estos son las reglas de los juegos de fútbol alcalde bueno ahí he visto que me ha metido un gol porque el portero su bizarreta y lo tenemos de jarrón y ya lo iréis viendo a lo largo de que transcurran los partidos no se va a mover el hombre no va a hacer una estirada no va a hacer nada entonces bueno pasa lo mismo que en el 1 no fíais de que el portero lo va a parar porque el portero es un inútil integral o sea el portero lo maneja la máquina y es como si le pasase el aire por al lado no va a reaccionar entonces es lo que se estaba contando el campo derecho ellos campo izquierdo nosotros el partido va a costar de una parte no va a haber cambio de campos y si empatas pierdes entonces estos son las reglas de los super 6 de aquí y es a los que te tienes que ceñir si tú quieres continuar aquí no lo vais a ver porque bueno en mi canal ya sabéis que nos vamos a pasar el juego con un crédito pues si tú perdieses o empatas si empatas es un partido y echas en monedas continuando te daría la oportunidad de entrar a los penaltis lotería total entonces esto como es una lotería total evitarlo jugar una segunda parte de acuerdo por si queréis echar unas partidas o lo que sea entonces bueno perdón entonces bueno estoy viendo como el juego se juega igual que la primera parte primero hacemos lo que es una fase de grupos que por cierto snk trató que fuese igual que en el mundial del 98 con los mismos equipos de todos lo que pasa es que de vez en cuando introdujo alguna incoherencia pero pero bueno fijaros kiki el nombre del jugador de kiko kiki y bueno no sé me gustaría saber el nombre a camacho que le pusieron al entrenado y nada bueno vamos a seguir jugando y el tema de decir jugando es el como juego yo porque ya lo estoy viendo trato siempre de robar el balón si no lo tengo cruzándome con el adversario y aquí para marcar gol lo que vamos a utilizar a diferencia del primer juego va a ser mucho las diagonales es decir vamos a siempre 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 tratar de ir por la banda superior entonces vamos a ver si podemos meter un gol y os lo cuento mejor entonces mirad ahí estoy tratando de cruzarme y de robar el balón entonces bueno aquí hay que tener cuidado cuando ellos se acercan porque si se acercan puede ser que os hagan un destrozo porque ellos siempre van con el botón cargado como pasaba en la primera parte y fijaron la cantada que me ha hecho tu bizarreta tu bizarreta por favor le golpea la pelota del cuerpo se cae al suelo y pasa el balón y me mete me empatan el partido madre mía igual que la cantada contra nigeria no se me ha olvidado en la vida entonces bueno mira fijaros ahora vamos por lo que es la línea superior y cuando crucemos lo que es la línea de área ponernos en diagonal hacia abajo hacia la esquina y lanzar entonces ellos casi siempre casi siempre se tragan ese gol puede fallaros si falla es ir a por el rechace con el botón sin soltar el botón de disparo y lanzar nuevamente hay algunas veces que tiene suerte y metes el gol pero la táctica básica para pasarse ese juego este juego es que está ir por la línea superior otro gol madre mía que más lo estoy pasando en este partido perdón la táctica básica es siempre la misma coger y se abanda a la banda superior un poquito por encima del campo llegar al área ahí lo vais a ver fijaros ahí me quita la pelota pasa nada vamos a intentar robar que queda poquito tiempo último mal lo estoy pasando ahí madre vamos a ver venga vizor venga no puedes empatar no puedes empatar pasa la pelota ya está el tiempo cumplido pasa la pelota si le damos al botón se corremos un poquito más hacemos un topase y marcamos el gol ahí habéis visto el auto explica auto explicativo que tengo para como se me tengo el deseo pulsando el botón c lo que haces es que te haces un auto pase y corres un poquito más lo que pasa es que te puedes robar lo que es el valor y bueno me parece que ya termina el partido podría estar el tiempo cumplido ahí lo tenemos pues muy bien vamos a por el 4 partido contra bulgaria contra bulgaria aquí si no recordáis bueno si lo recordáis el portero de bulgaria que no me acuerdo cómo se llamaba cuando pasó en realidad cómo íbamos digamos que en españa nos complicamos mucho la vida en la en el primer partido contra nigeria perdimos 23 y bueno luego también nos complicamos empatando contra paraguay que ha sido el partido que nos han puesto antes difícil aquí se nos vino arriba el portero de paraguay este portero que hacía mucho espectáculo no recuerdo cómo se llamaba y dijo que bueno que nos iban a ganar y tal y nosotros necesitábamos meter yo no sé si eran 656 goles o una cosa parecida y bueno y él decía que no que eso ni de coña iba a pasar y al final terminamos el partido 61 lo ganamos muy holgadamente lo que pasa es que no españa no dependía de sí misma y en este partido nos tuvimos que venir para casa una pena en este juego parecía que nos íbamos a comer en este juego en este mundial parecía que nos íbamos a comer el mundo con la selección de gamacho pero fuimos allí únicamente a sudar así con el asquerón de gamacho no ganó hasta el apuntador menos menos bulgaria pero bueno en fin aquí estamos en el juego como os he dicho antes para para poder solucionarlo con nuestro de loria hemos vuelto al pasado y vamos a meterle otro gol ahí estoy viendo con el tema de los rebotes como aquí estoy continuamente con el botón cargado quitando robando volviendo a tirar y algunas veces pues toda la flauta y metes el gol pero bueno ahí tenemos al portero llorando no pasa nada campeón y ha metido campo amor una maravilla lo de los nombres hay alguno que en verde guillermo amor campo amor estaba bueno entre los jugadores que teníamos en la selección española estaba estaba hierro estaba al corta estaba yo que sé a ver si me acuerdo morientes teníamos unos jugadores la verdad es que de calidad yo tampoco sé cómo se nos dio tan mal y bueno ya aquí en el cuarto partido bueno en el cuarto ya en el cuarto se está terminando a partir del quinto partido la cosa ya se va a a poner un poquito más heavy porque como voy en juego de de snk ellos corren más que tú fijaros otra cantada del portero de su bizarreta pero por dios su bizarreta saca la gañizar eso algo lo que os digo el portero no os fiéis nunca de portero porque os va a liar igual que a pancho siempre pues nada llegamos a la semifinal entonces ahora contra brasil y aquí ya poca broma porque aquí corren que se las pelas entonces bueno vamos a enfrentarnos a la selección brasileña de ronaldo y otra cosa que no os había dicho es que aquí tenemos un jugador potenciado igual que en lo que es la primera parte no iba a que falta madre mía hay un jugador que corre más que tira más fuerte que me dijeron la han hecho falta ayeron ahí lo tenemos y bueno bueno que nos van a meter gol y no me tengo es lo que os digo el portero está ahí una una buena forma que tienes de quitar lo que es el balón es chocándote contra ellos una vez que estás en la portería lo que pasa es que no tenía ningún jugador y el único que tenía lo tenía y por la parte de arriba entonces no no tenía tiempo y más marcador venga tira no veis como no te dejan tirar aquí ellos corren más de de driblan más y menos mal que coge se rechace y venga un gol nos ponemos en empate pero aquí hay que ganar entonces siempre hay que jugar a lo mismo pasa como en la primera parte hay que jugar a hundirlos en la miseria venga pues vamos a ver si podemos robar y le podemos quitar la pelota enseguida fijaros ahí estamos robamos vamos a pasar arriba vamos siempre con la visión de llegar a lo que es la línea de arriba por encima ahí va el árbitro venga venga esa es la línea buena vamos para delante pulsa c pulsa c ahí estamos y tira pero la para el portero pero cogemos el rechace y metemos gol fijaros qué diferencia de portero con cuidado ahora porque les quedan un poquito de tiempo ya no pueden montar una contra hay que robar esa nota cuanto antes y pasarla venga pásala 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 y nos la cortan cuidado que el tiempo está cumplido que nos pueden empatar y si nos empatan es partida a la basura menos mal no tiene tiempo a tirar y no se ha pitado y esto es de las pocas veces que lo hace la máquina normalmente esto te lo hace cuando estás atacando tú no cuando están atacando ellos y bueno llegamos a semifinales entonces antes sean los cuartos perdón llegamos a semifinales contra holanda y lo mismo hay que tener cuidado porque ellos corren mucho y aquí ya pone idea empezar a pasar cuanto antes la pelota porque los holandeses lo que tienen es que están chetadísimos en todos los aires y como ahí tenemos suerte metemos el primer gol ni tan mal vamos a robar cuanto antes venga vamos a ir robada lamentablemente se sale fuera no la cogemos otra vez fuera venga bien lo que pasa es que vamos por la línea mala ese balón hay que subirlo para arriba ahí va que falta algunas veces las animaciones con con dudas como te cogen y te tiran para para el suelo y le han hecho falta a raúl entonces venga vámonos para arriba exactamente a la banda de arriba pero como veis esto ya poca broma cuidado ahí que ellos pasan a la primera venga botón c botón c botón c y tira pero no me dejan ya aquí pasa lo mismo que en el primer en el primer juego es más difícil muchas veces el llegar a portería que el lanza el meter gol estáis viendo como enseguida ellos van en parejas en ciudad y dan a la pelota bueno ahí soy que portarlo cuanto antes venga pásala pasará y asegura con otro gol venga bien 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 y cogemos el rechazo y metemos otro gol muy bien sin tiempo ya casi partido asegurado muy bien y se está inflando amor a meter goles bueno y ya vamos a afrontar lo que es el partido final porque ellos ya no van a tener evidentemente tiempo entonces la final españa-alemania pues lo mismo nuestra forma de jugar va a ser siempre la misma el robo irnos a la línea superior por encima de del mediocampo llegar a la al área y meter gol en diagonal hacia abajo venga pasa nada ahí lo que pasa es que ya estoy viendo que ellos te la quitan enseguida ya están no te dejan reaccionar muchas veces y hay que tener cuidado cuando se acerquen esas pelotas hay que robarlas cuanto antes la pasamos lo que pasa es que fijaros la acumulación de jugadores que ellos tienen esto lo bueno es que puedes jugar en contra suya porque como tienen tantos jugadores rodeándote muchas veces se van dejando huecos en el campo entonces cuando ellos dejan huecos te facilitan algunas veces lo que es el ataque pasala ahí tenemos venga pero no me dejan me la quitan antes incluso que pueda pegar el primer paso roba eso ahí estamos venga pasará botón c para correr más de eso falta árbitro eso penalti dentro del área madre mía corre 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 lanza no te dejan lanzar y cabrones lanza y gol ya tenemos el primer gol de la final ahora hay que ir a meter el segundo o por lo que no sea que no te metan uno podemos debetan estos partidos a la basura y perder una final con un empate hacerme caso que esto jode sobremanera ahí lo tenemos venga corta eso corta eso aunque sea mete una cegada si ves que te puedes venga pásala bien bien tiene un poquito tiempo falta bien alemania se está poniendo nerviosa y venga lánzala intenta mete otro gol hay venga no pasa nada y final del partido y bueno chavales aquí tenéis el neocap 98 de neoyeo fantástico un juego súper recomendable súper disfrutable me gusta un montón porque yo nunca me había pasado ningún super scikit y es la misma semana me pasé el primero pasé este me costó bastante más el primero evidentemente este si ya controlas un poquito del primero ya te resulta más fácil y ya digo que en comparación seguramente con la parte 3 de super scikit que es en el que está basado este juego este dicen que es más fácil aunque yo no lo puedo asegurar porque no lo he jugado y lo disfrutó un montón tenía otra partida con con argentina que la verdad es que me salió un partido un partido un partido lo que pasa es que yo quería tener que mi partida con españa pasada para rememorar sobre todo para cerrar esa pequeña herida que teníamos ahí con españa del 98 y bueno aquí lo tenéis es como os he dicho antes juego pasado con un crédito con un cc con cinco duros llamarlo como queráis y nada sin más me despido si os ha gustado ese la y compartirlo suscribiros al canal si no lo estáis y no os olvidéis amigos míos lo más importante que digo mi vídeo ser felices crece y no os olvidéis ah 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 Gracias por ver el video.